Happy birthday to Lily, happy birthday to you Que nos vuelvas feliz, que nos vuelvas feliz Que nos sigas cumpliendo hasta el año que es mi Una bulla para él Muchas felicidades, que cumples muchos años más llenados Toda esa lucha de mi vida ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Otra vez! ¡Muchas bendiciones, Lily! ¡Muchas bendiciones, Lily!